...en el interior van a poder votar. ¿En qué ciudades, en qué países lo harán? A ver, vamos por ciudades. En Buenos Aires, Mendoza y Jujuy, esto de Argentina. En la ciudad de San Pablo, de Brasil, podrán votar también. En Nueva York, Virginia y Maryland van a poder votar esto en Estados Unidos. En Madrid, Valencia y en la Comunidad de Cataluña, en España. Allí podrán votar.